En un carro cerrado Con los pies pa' afuera Se llevan a mi negro Lo llevan a enterrar En un carro cerrado Con los pies pa' afuera Se llevan a mi negro Lo llevan a enterrar Y saliendo el muerto Arrancando el llanto La carroza afuera Esperando estar Y saliendo el muerto Arrancando el llanto La carroza afuera Esperando estar Ay, esa viudita Cómo está muy triste Y llora Que te llora Mueve tu cucú Ay, esa viudita Cómo está muy triste Y llora Que te llora Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Tiendale, London carroña Ahí Mueve tu cucú Qué bonito Mueve tu cucú 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 Se llevan a un negrito, se lo llevan a enterrar Y saliendo el muerto, arrancando el llanto La carroza afuera, esperando está Pero su piudita, aún estando triste Llora que te llora moviendo, moviendo su cucú Pero su piudita, aún estando triste Llora que te llora moviendo su cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Hay que mover bien el cucú Mueve tu cucú Pero mira como mueve su cucú Mueve tu cucú Tremendo, tremendo cucú Mueve tu cucú Semejante, semejante cucú Mueve tu cucú Pero que rico, que rico es el cucú Mueve tu cucú ¿A quién no le me encanta un buen cucú? Mueve tu cucú A mí me aloca un buen cucú Mueve tu cucú Bien blanquito su cucú Mueve tu cucú Chapozo, chapozo, chapozo su cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Pero que rico, que rico es el cucú Mueve tu cucú Chocolate, chocolate, tu cucú Ay, te voy a enseñar Vaya Arturo Rafael Vaya A ver quién mueve mejor el cucú, Arturo A ver si tú lo mueves o lo muevo yo Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Agüita, 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 agüita por el cucú Mueve tu cucú Pero que rico, que rico es el cucú Mueve tu Ay, Arturo, mueve ese cucú Mueve tu cucú A mí sí me encanta ese cucú Mueve tu Mira cómo estamos viendo ese cucú Mueve tu cucú Ay, te digo que ese, ese cucú es mío Mueve tu cucú A mí, a mí me toca ese cucú Mueve tu cucú Ay, yo vi primero ese cucú Mueve tu cucú Mita, mita, mita compadre para ese cucú Mueve tu cucú Gracias.